Un pasito nomás comenzando sigue, el tiempo que paso danzando dice, descubro el sabor de la vida, comienzo a danzar Baila, recorriendo los caminos, los caminos de esta vida, con las manos hacia arriba, hacia enfrente a la vida Con las manos hacia arriba, el sabor de una sonrisa, hacia enfrente a la vida Acércate a mí, bailando, acércate a mí, jugando el ritmo que encanta, el alma inicia a tocar La fiesta está aquí, la noche sin fin, disfruta el sabor hoy, disfruta el amor, recorriendo los caminos, los caminos de esta vida Con las manos hacia arriba, hacia enfrente a la vida, saboreando una sonrisa, con las manos hacia arriba Hacer frente a la vida, hacer frente a la vida Fiesta, fiesta, baila, baila Fiesta, baila, baila Fiesta, baila, baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!